Vamos a dar lectura ya a las partes fundamentales del decreto número 3913 que precisamente reglamenta la implementación del programa de asistencia del Estado denominado Puitivo 2.0 Como salvaguarda dice de los ingresos de los trabajadores de situación de informalidad con énfasis en ciudades de frontera y otras medidas que impulsen la economía nacional Esto ya está en la página del Presidencia de la República ¿Artículo primero Aníbal? Sí, en la parte fundamental el subsidio se da de 500 mil guaraníes el cual podrá ser otorgado en el periodo de vigencia de la ley 6524 que es conocida como ley de emergencia hasta en cuatro ocasiones y del mismo monto sujeto a disponibilidad presupuestaria Sí A ver, la transferencia monetaria de los recursos del subsidio es única y exclusivamente para la adquisición de productos básicos de la canasta familiar así como lo necesario en materia sanitaria y limpieza Como ya había ocurrido con otro El programa anterior El programa anterior, efectivamente Que estaba compuesto por dos pagos Sí Entidades designadas para el pago son A ver, el Ministerio de Hacienda autoriza el pago de los subsidios Las cuales podrán ser bancarias, financieras, entidades de medio de pago electrónicos también Y otras entidades de la salud Y otra vez ese pago electrónico se prevé Ojalá que no ¿Quiénes son los beneficiarios? Se considerarán beneficiarios a los trabajadores en situación de informalidad y a los trabajadores que habiendo sido cotizantes del IPS hayan sido despedidos durante la declaración del estado de emergencia. Después, programa de asistencia social de Copona, programa de pensión alimentaria para adultos mayores. Otros beneficiarios también, ¿eh? Sí, otros beneficiarios. ¿El sector hogar o ese es el concepto de hogar? Sí, es la persona sola o grupo de personas con o sin relación de parentesco que residen habitualmente en una vivienda particular. Miembros del hogar, datos declarados respecto a la situación de convivencia de potencial beneficiario. Registro de potenciales beneficiarios. Esto es lo importante, ¿eh? Sí, señor. La base conformada, decías vos, por datos de personas junto con los miembros del hogar inscriptos como postulantes para el subsidio previsto en la ley 6587 con los alcances de la presente normativa que se utiliza para el proceso de verificación de cumplimiento de los requisitos de esta norma y la reglamentación. A ver, ¿qué más dice este decreto? A ver, planilla de pagos, base de datos conformada por la información individual, plata. Acá está, plataforma de inscripción, medios habilitados para la postulación de los potenciales beneficiarios del subsidio previsto en la ley 6587. A ver, ¿quiénes son los que se van a beneficiar? Sí. ¿Quiénes son los trabajadores informales? A, trabajadores por cuenta propia que no coticen a la seguridad social, estén o no inscriptos en el registro único de contribuyentes de la SED. Trabajadores, punto 2, trabajadores dependientes de alguna micro, pequeña o mediana empresa, MIPIME, conforme a los alcances de la ley 4457. Que no coticen a la seguridad social, estén o no inscriptos. Después dice para la aplicación, bueno, a ver, el acceso efectivo al subsidio. Ahí está, y numeral 1 del artículo 3º. Se consideraron las siguientes disposiciones. Los trabajadores que hayan sido beneficiados del subsidio en la primera edición del programa Puerta y Voz, que residen, y acá está lo que decía Carmen Marín. Sí, las ciudades fronterizas. Las nueve ciudades fronterizas del Alto Paraná. ¿Cuáles son? Las que están ahí a orillas del río. Ciudad del Este, Domingo Martínez de Irala, Hernandarias, Los Cedrales, Baracayú, Ñacunday, Presidente Franco, San Alberto y Santa Fe del Paraná. Serán priorizados para el pago del presente subsidio. O sea, esta gente, habitante de estas ciudades, que ya se beneficiaron con la primera edición del Puerta y Voz, van a ser los primeros en cobrar a partir del lunes, pero... ¿Para que ello ocurra? Para que ello ocurra, deben revalidar sus declaraciones juradas a partir del lunes. ¿Pero qué declaración jurada es la misma inscripción? ¿De eso estamos hablando? Sí, pues... ¿Va a haber alguna opción confirmar? Claro, si pobladores de estas ciudades ya se beneficiaron con la primera edición del Puerta y Voz, tienen que revalidar, actualizar ya ellos, actualizar su declaración jurada. Dale un F5, seguramente. Un F5 y ahí ya van a estar en condiciones de cobrar a partir del lunes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más dice? ¿Númeral 2? O no, sigue, sigue el número 1. Los trabajadores señalados anteriormente serán considerados como potenciales beneficiarios siempre y cuando expresen conformidad con la inscripción de la primera edición y los términos... A ver... Los trabajadores señalados en el presente inciso no requerirán inscribirse en el programa porque tengo 2.0, por lo que quedan exceptuados de este requisito. Si usted, señor o señora, ya recibió, ya se benefició en la primera edición del Puerta y Voz, ya no es necesario que se inscriba. Pero acá vamos a decir que tiene que revalidar. Sí, revalidar no más en la plataforma de Hacienda. Bueno, pero... Un F5 me imagino. Y vamos a ver si eso señala nuestra parte. Ya no se va a evaluar tu situación económica. Porque viste cuando usted se inscribió por primera vez, se estudia tu condición económica. Ahí está. Número 2. Los trabajadores que residan en las ciudades señaladas, esas nueve que mencionamos, y que no hayan recibido el beneficio de la primera edición del programa, podrán acceder al subsidio previa inscripción en las plataformas establecidas. Al efecto, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos del programa, siendo priorizados en el pago del beneficio. También estos mismos pobladores van a ser priorizados, pero tendrán que, estos sí, inscribirse. Aquellos que no habían recibido en la primera ocasión. Punto 3. Los trabajadores que no residan en las ciudades señaladas en el numeral 1, en esas nueve ciudades, podrán acceder al subsidio. Ya sea gente de Alberdi, de Pilar, de cualquier ciudad fronteriza, tendrán que inscribirse en las plataformas establecidas al efecto, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos del programa. Usted que es calle, no. Habla de ciudades fronterizas, ¿no? Y se incluirá a los artistas y personas cuya actividad laboral se encuentre directamente vinculada a las expresiones artísticas o culturales en sus diversas manifestaciones. Acá se puede entender que un, digamos, un trabajador afectado de Guairá, por ejemplo, puede inscribirse también conforme a este numeral 3. No, pero en el encabezado punto dice... No, pero que no residan, dice, en las ciudades señaladas. Ahí está mal. Ah. Lo que pasa es que... No, pero es para frontera nada más. Ah, eso es. Sino para todo el país. Sino para todo el país. Muy cierto. Bueno. ¿Podrán ser priorizados, dice, podrán los trabajadores referidos en el presente artículo que no estén inscritos en el RUC que tengan ingresos de hasta un salario mínimo legal y gente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y financiera? A ver, después... Aquellos que están inscritos podrán ser priorizados considerando los siguientes criterios para lo cual la SEP tendrá que proveer los datos necesarios. Para los que fueran contribuyentes únicamente el impuesto a valorar grado se priorizarán los ingresos mensuales. Y acá ya es una disquisición, ¿verdad? Si sos contribuyente de determinado impuesto, si puedo no acceder. A ver... Acá está. ¿Podrán acceder al beneficio señalado en la ley 6.587 y en la presente normativa previo registro de inscripción en las plataformas establecidas, los trabajadores que habían sido cotizantes? Esto es importante también. Hayan sido despedidos injustificadamente durante el estado de emergencia nacional. Esto es muy importante porque recordamos que el subsidio, o sea, la compensación económica que venía dando IPS no contemplaba a los despedidos. Solamente para cuentapropistas y trabajadores informales. Ahora ya gente que estuvo en la formalidad y fue despedida ya puede acogerse a este pago también. Pero despedida, no cesada en su actividad. Sí, despedida. Oñemos, se va de cuesta y trabajos ahí. Los mismos deberán cumplir con todos los requisitos legales y administrativos del programa respectivo. ¿Dónde está la obligatoriedad? No encuentro el artículo donde establece la obligatoriedad de inscribirse al RUC ante tributación para acceder al tercer y cuarto pago. Y creo que estaba en el artículo 3 en las especificaciones. Pero... Vamos a ir bajando. Sí, artículo quinto. El mecanismo de solicitud de subsidios será única y exclusivamente a distancia por vía electrónica. La materialización del subsidio será preferentemente a distancia y por vía electrónica. Después... A ver qué más tenemos. No, está sentada allí. ¿Pagamos más? A ver qué más tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver... Los beneficiarios... Se va a confeccionar una planilla de pagos. Ajá. Perderán... Ahí está. Beneficiarios perderán el derecho de acceder al subsidio a los 30 días corridos, digo bien, de la acreditación del beneficio. O sea, que te da un lapso de 30 días. Si en ese tiempo no utilizaste tu... No cobraste. Ya se le concederá a otra persona, seguramente. Y sepan que no es efectivo, ¿eh? No es efectivo. ¿Qué es? Que vos te vas con... De igual manera como fue el que te vas anterior. Es como un vale. ¿No va a ser una acreditación bancaria, acaso? Yo entendí que es para ver electrónica nada más. Sí. Porque dice que compra alimentos y artículos de limpieza. Sí, cierto. A los fines de identificación de potenciales beneficiarios se deberá completar el formulario digital en carácter de declaración jurada. Bueno. Acá está. Lo que te preguntaba. Sí. A ver. Artículo 7. En cumplimiento al último párrafo del artículo 4. Existiendo disponibilidad presupuestaria y financiera. Y a fin de acceder efectivamente al beneficio, los beneficiarios trabajadores por cuenta propia. Sí. Cuenta propia. Ahí viene. ¿Deberán registrarse como contribuyentes del registro único del contribuyente de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda en el impuesto correspondiente según su actividad económica? Y sigue esto. Ahí viene la formalización que se anuncia también. A ver. La Subsecretaría de Tributación establecerá la reglamentación correspondiente en el plazo no mayor de 30 días corridos de la publicación del presente decreto. Por eso que se habla de que esa disposición entrará a regir recién para el tercer pago. Tercero y cuarto. O sea, si querés cobrar el tercero, ya tenés que estar inscrito. Sí. Los siguientes requisitos generales son excluyentes, señora, señor. Menores de 18 años de edad, a la fecha de vigencia de esta ley, no van a poder cobrar, lógicamente. O sea, no pueden inscribirse y mucho menos acceder al beneficio. Extranjeros que no posean cédula de identidad paraguaya no podrán. Ustedes recuerdan que muchos extranjeros que viven acá hace años, décadas, no podían acceder. Pero aquel extranjero que ya tenga cédula paraguaya puede hacerlo, por lo que se entiende de este articulado. Sí. Excluyente también no fijar domicilio en el territorio paraguayo. No haber completado el formulario establecido para la postulación con la salvedad señalada en el inciso 1 del artículo 3. Otro elemento excluyente, ser cotizante, jubilado o pensionado de una entidad pública o privada de jubilaciones y pensiones. Percibir ingresos provenientes del sector público, tales como sueldos, jubilaciones, pensiones. Ser titular o jefe de hogar de los demás programas de asistencia social señalados en la normativa. Estar privado de libertad o poseer orden de captura o arresto domiciliario. Estar alcanzado, lógicamente, por el impuesto a la renta personal. Estar enmarcado dentro de los criterios de exclusión respecto a los miembros de hogar señalados en el artículo 9 de la presente norma. Hay asilio en el 7. A ver, 7 dice. Por favor, numeral 7, ahí está. Ser titular o jefe de hogar de los demás programas de asistencia social señalados en la presente normativa. O sea, si está a tu nombre el beneficio social de este corporal, por ejemplo, no podés beneficiarte. Pero no significa que tu pareja u otro integrante de tu familia no podés hacer. Bueno, vamos abajo. El presente subsidio podrá otorgarse hasta a dos miembros de un hogar por pago. Salvo los casos respecto a los miembros del hogar, para lo cual se deberá considerar lo siguiente. Y se abre una mente un abanico de posibilidades. Hogar con un integrante o más de cotizantes jubilados o pensionados de la entidad pública o privada de jubilaciones y pensiones no podrá acceder al subsidio. Hogar con un integrante o más que perciba el beneficio del programa de adultos mayores. Un miembro del hogar podrá recibir el presente subsidio. ¿No se aplica lo que yo estaba diciendo entonces? No. Hogar con un integrante o más que perciba el beneficio del programa Tecoporá. Un miembro del hogar también podrá recibir el presente subsidio. Claro, porque más arriba hablaba de lo que era hogar, que se entendía por hogar. Hasta dos personas. Sí. O sea, marido o esposa, Tecoporá, por ejemplo, y después el hijo puede recibir. Sí. Hogar con un integrante o más que perciba el beneficio de Tecoporá y otro integrante que perciba el programa de adultos mayores no podrá acceder a este subsidio. Sí, es bastante claro lo que él decreta. Este artículo 9 es muy interesante. Sí. Después, el Ministerio de Hacienda podrá solicitar el oficio. A ver, ¿qué más tenemos? Artículo 11, ya prácticamente es de forma. Sí, cuestiones. A ver, faculta al Ministerio de Industria y Comercio de la trazabilidad del pago del beneficio en la transacción que realice. Ajá. Acerca de quiénes son fronterizos. Claro. Y no, y aparte de las compras que haga, supongo, también. Sí, sí. Pero, ¿cómo va a controlar eso? No, y es que aquella vez había restricciones en los locales. Claro. En el mercado uno podía ir a comprar alcohol. No. A ver después. ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver, a ver. Para la gestión del pago, ahí está, del subsidio establecido y se autoriza Hacienda a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas a la utilización, ahí está, de un saldo interesante, de 125 millones de dólares que provendrá del Fondo Social previsto en la Ley de Emergencia. Claro, creo que son 100 millones de lo que sobró del público anterior y le sacan 25 millones también. ¿A salud? A salud, creo. Sí. ¿Por falta de ejecución? El donán de Ipurudinia. De Ipurudinia, se un 20, más o menos. Eso, bueno. Se va a usar 125 millones de dólares, entonces, para 700 mil personas aproximadamente, de acuerdo a la proyección que daba hoy Carmen Marina. Sí. Bueno, ¿qué nos faltó ahí? Todo, ¿verdad? Creo que explicamos, o por lo menos leímos, ¿verdad? Sí. No obstante, cualquiera puede ingresar en la página presidencia.gov.peyriega. Sección Decretos y es el último decreto justamente, este. Vamos a probar en Hacienda si ya hay algo, ¿no? A ver, Hacienda.gov. Ahí está lo que te decía, por ejemplo, yo que en julio es la mayor recaudación. Primer pago, segundo pago. Ah, hasta ahí lo que cargaron, para ser yo, ¿no? Bueno, y eran dos pagos más luego. Pero anunciaron que el viernes... Por distintas vías. Sí. Anunciaron que el viernes va a estar disponible para la revalidación. A Péselanda y a Yujuyalanda el decreto. O actualización. ¿Qué es revalidación? No, uno de los primeros artículos estaba. ¿En serio? Sí. Bueno, correcto. Ahí está. Bueno, hay que estar atento, gente. A esta página, principalmente. Los primeros que van a cobrar desde el lunes son aquellas personas, habitantes... Que ya recibieron ese primer pago que está allí. Ese primer y segundo pago. Y que viven en las nueve ciudades fronterizas del Alto Paraná, de Río Paraná, Rembeire. Sí. Acá, por ejemplo, tenemos una mezcla de gente que está por San Lorenzo, Asunción, Bahía en Negra. A ver. A ver. Filtrar ya el departamento Alto Paraná. Filtrar ya arriba Alto Paraná pone eso. Alto Paraná. Ahí está. Y andevales. A ver. Sí, ahí tenes ciudad de Leste, por ejemplo. Ciudad de Leste, sí. Sí. ¿Presidente Franco no figura? Eh, sí figura, ahí está. No, ya sé, pero no, pero como en la lista, en el... ¿En el decreto? ¿O sí? Sí, figura, figura, figura. ¿Figura, presidente Franco? Sí, es una ciudad ribereña. ¿Ribereña? Sí. Es un marino que están permanente. Ah, claro, cierto. Bueno, esta es, por ejemplo, una lista de... No, por ahora no. Lo que pasa es que se aclaró bien, desde el viernes estará, digamos, esa opción de actualización de tu declaración jurada. Sí. Sí.